como pasaron bueno te traigo otro vídeo mira el arpegio que te traigo es de un dúo que ya hice un vídeo de ellos está sonando muy fuerte está andando muy bien ese dúo se llama copla alta y es una canción así se llama lunarejo es así qué pasa con esta canción lleva tres acordes vas a ver que está súper fácil para trabajar lo difícil es la mano derecha poder cantar con este arpegio es un desafío es algo así te paso como veces con bajo y lleva un montón de cositas en esta mano los acordes son la menor mi mayor y en una parte hace fa entonces qué pasa te voy a por acá si bien van a ver que más no la parte cantada que acá y es la que más me domina como es el arpegio el arpegio lo difícil para ver que es con bajo Es algo así Se toca quinta, los dos juntos Quinta, después tercera, segunda a la vez Después quinta, pero en el bajo Después tercera, segunda de nuevo a la vez Ah, miento Después del bajo Después del bajo, te queda cuarta, tercera y segunda a la vez Miren cómo queda Después volvés a la quinta Después hacemos dos veces acá ¿Viste? Hay que hacer algo así Y después El tiempo iría hasta acá, miento Hasta la tercera y segunda Lo hago lento, miren cómo quedaría En la menor, dice, nosotros vamos a hacer Quinta, tercera y segunda a la vez Después queda El dedo cuatro En la quinta, tercer espacio Después que tocamos la quinta en el tercer espacio Se toca Cuarta, tercera, segunda a la vez Se queda Quinta de nuevo Y después tocas Tocas Tercera y segunda a la vez dos veces Entonces queda Después Después lo mismo Quinta en el bajo Y después Las tres juntitas Esto queda algo así Eso sería un tiempo Lo hago lento Lo hago más lento Lo que haces es Cuando haces el fa En el fa no haces el rasgueo Sino que simplemente Lo marcás al fa Entonces quedaría algo acá Y después mi Y acá lo que hacemos es ¿Qué estoy haciendo? Sexta Los dos juntos De nuevo Es lo mismo Pero entre sexta y quinta Entonces queda Sexta Los tres juntos Después sexta en el bajo Acordate que el bajo del mi mayor Acá en este caso Te va a quedar Sexta en el cuarto espacio Con el dedo chiquitito Este no está apretando nada El dedo tres mi no está apretando nada ¿Sí? Y después toco Quinta, tercera, segunda a la vez O sea que va a quedar así Después de nuevo De nuevo Sexta Después tercera, segunda a la vez Dos veces Después bajo otra vez Después te queda Bajo Y después quinta, tercera, segunda a la vez O sea que va a quedar así Lo hago más lento Y volví a la menor Van a ver que este ritmo Es igual al del templado De chalar Sí, Burice Si quieren que suba esa canción Ro Subí esa canción En el caso de que veas Que no te sale Que está muy complicado Meter una chamarrita No es lo mismo Yo sé que no Pero Pega Me explico Pap, pap Viste, yo sé que no es lo mismo Queda mucho mejor con bajo Pero Si ves que se te complica mucho Tocarlo en este ritmo Que es el posta posta Puedes hacer una chamarrita Como era la chamarrita Recordás Quinta, los tres juntos Cuarta, tercera Segunda, primera a la vez Después lo mismo Para mí siempre va el Para mí es mucho mejor el otro ritmo Pero En el caso de que se te complique mucho Ya sabes que calza Sí Bien Espero te haya gustado Suscribite Te invito también a formar parte De la sección de miembros Vas a ver que Ya hay algunas clases Te voy a dejar de ver Son como clases un poquito más estructuradas Donde vamos a hablar de tonos Semitonos Ejercicios Para poder Ejecutar mejor Tener más digitación Y demás Sí También puede haber algún ejercicio de canto Para que practiques Ensamble vocal instrumental Van a ver un montón de cosas Te voy a dejar semana a semana De veras Así que Vamos Chau chau